Muy buenas amigos, bienvenidos a Trasteando HD, vamos con la reseña del cuarto capítulo de la primera temporada de Superman y Lois. Muy buen capítulo, me ha gustado bastante. Bueno, vamos a ir resumiendo un poco lo más importante. Vemos que están jugando un partido de fútbol americano y, claro, pues Jonathan está de suplente. El hijo que tiene poderes, Jordan, pues está jugando de titular y, claro, pues se lo lleva todo por delante. Yo es que de fútbol americano entiendo muy poco, la verdad. Pero digamos que destaca y hace que su equipo gane. Vemos que está el general Lane, el padre de Lois, también en la jarada viendo el partido y, claro, se extraña mucho porque él pensaba que el que jugaba bien y el que destacaba en el fútbol americano era Jonathan. Pero se da cuenta de que no y se da cuenta de que le han estado ocultando de que Jordan tiene poderes, al igual que Superman. Entonces, pues ahí tiene una pequeña discusión Lois con su padre y con Superman, pues por no haberle contado que Jordan tiene poderes. Antes de eso vemos un flashback, ¿no? Hace seis años que vemos a Morgan Range que va conduciendo y van cayendo unos meteoritos y van esquivando ahí los meteoritos. Llega un momento que se para, para en el coche y se encuentran ahí como en el suelo una especie de material extraño, luminoso, que no sé si es una especie de cristonita o una especie de cosa extraña extraterrestre. Un elemento ahí extraño que yo creo que es quizás con lo que este Morgan Range está creando una serie de pseudo-cristonianos o está mejorando, ¿no? Está dándole poderes a la gente normal. Y bueno, y no sé muy bien, eso ya lo iremos viendo poco a poco conforme vaya avanzando la serie, que es lo que es, ¿no? El General Lane también le dice a los hijos de Superman de que intenten no molestar mucho a su padre porque su padre tiene un papel muy importante en la seguridad de todo el planeta, ya que es Superman. Y que intenten no molestar mucho a su padre con tonterías. Hay un chaval, el chaval este que se llama Tak, que es el chico que tiene rasgos asiáticos, que tiene una mano escayolada que debido a la explosión que se produjo en el campamento por la visión calorífica de Jordan, pues tiene una mano vendada y resulta de que la mano empieza a temblarle y tiene como, no sé, como unos temblores muy fuertes por todo el cuerpo, ¿no? También aparece el General Lane diciéndole a Superman de que desde que se fue de Metrópolis, pues Metrópolis digamos que la delincuencia está aumentando porque no ven mucho a Superman volar por Metrópolis, ya que Superman pues está ahora en Smallville. Y por lo visto van a llevar a un criminal que es un enemigo de Superman, un tal Kilgrave, que se llama igual que el malo de Jessica Jones, si habéis visto la serie de Jessica Jones, pues David Tennant interpretaba allí un villano que se llamaba Kilgrave, igual que este villano. Que aquí en España es curioso porque el villano ese tiene la misma voz que el Superman de Henry Cavill, que no tiene nada que ver, pero bueno, es una anécdota que yo doy aquí. Y también me ha llamado mucho la atención de que en la habitación de los niños, de Jordan y Jonathan, aparece un escudo en pequeñito del FC Barcelona. Fijaos bien, los que seáis de España a mí me ha hecho ilusión porque, hostia, porque está el escudo del FC Barcelona en pequeñito, en una pequeña mesita, como si fuera una mesita de noche o algo así, aparece el escudo del FC Barcelona. Bueno, es una tontería que no viene a cuento, ¿no? Entonces, pues este Kilgrave se escapa, lo están trasladando en un furgón y resulta que está como masticando chicle, pero resulta que no es chicle, que lo escupe a la puerta del furgón en el que va y resulta que dice, esto es una resina, un polímero, resina, no sé qué, que no es un chicle que en contacto con el sonido que lleva uno de los guardias que va guardando ese furgón con el tic-tac del reloj y resulta que explota la puerta y se escapa. Se escapa Gilgrave, que tiene un séquito de matones ahí armado y va a destruir a Superman. No sé, previamente le manda un dron, un dron con sonido a Superman, diciéndole nos vemos, payaso azul, o algo así. Yo no entendí muy bien a qué se refería, pero supongo que ya este villano se había enfrentado previamente a Superman, y tiene mucho rincón y mucho odio a Superman. Este Kilgrave tiene como una pistola que dispara rayos sonoros, que eso afecta también mucho a Superman. ¿Por qué? Pues porque Superman tiene súper oídos y todo lo que sea ruido muy fuerte, pues también lo altera. O sea, es como otro punto débil de Superman, que ya utilizó Zack Snyder en la película Batman v Superman. Lo que lo hayáis visto, pues Batman utilizaba también como una especie de altavoces que producía un ruido muy fuerte para intentar aturdir a Superman, ¿no? Y este villano pues intenta ahí matar a Superman o detener a Superman, pero al final recibe la llamada de sus hijos porque están con este TAC que está recibiendo esos temblores muy fuertes, se está volviendo loco. Le ha pegado a Jordan una hostia y el Jordan pues está ahí medio noqueado. Pero es que no para de temblar, no para de temblar. Coge Superman, se lleva a este chico a TAC, al chico asiático, se lo lleva al cielo. Dice aquí hay menos aire y te vas a relajar. Y ya digamos que se calma un poco. Y luego vemos al general Lane diciendo, llamando por teléfono, una llamada que digamos que la cifra, ¿no? Para que no quede constancia de ella. Diciendo vamos a poner en marcha el protocolo 7337 o algo así. Ahora mismo no me acuerdo del número, pero es el número que aparece en la chapita que le dio el capital Luthor al general Sam Lane, ¿no? Y no sé, no se sabemos muy bien lo que es, pero es algo que claramente tiene que ver con detener a Superman. Es decir, con detener a su yerno, ¿vale? Y luego vemos Morgan Age, que está en una mina con una de sus personas mejoradas, de su séquito. Y tiene superfuerza, le mete un puñetazo a la pared de una mina, se rompe, se cae ahí la piedra. Y aparece un montón de estalactitas que parece kriptonita, pero no es kriptonita verde, es una kriptonita así como amarillenta. Y dice, aquí tenemos suficiente kriptonita X, dice kriptonita X, que no sé muy bien cuál es el efecto que tiene la kriptonita X. Pero dice, aquí tenemos suficiente kriptonita X como para resucitar a un ejército o algo así, ¿vale? Entonces, pues ahí se queda el capítulo. Ahí se queda el capítulo, un capítulo muy interesante, que me ha gustado mucho. Y no sé muy bien, tiene bastante misterio, porque por lo visto la visión calorífica de Jordan, pues provoca que tenga poderes el chaval ese en la mano. Bueno, tampoco quiero, me gustaría que esta serie se convirtiera en Smallville, que debido a la serie de Smallville me refiero, que ahí había siempre un villano de turno, que era porque estaba expuesto a la kriptonita y entonces pues adquirían ciertos poderes. No me gustaría que esto se convirtiera en Smallville y que ahora tuviéramos cada episodio un villano, al igual que pasaba en la serie de Smallville, que debido a la kriptonita. No me gustaría que tiraran por ahí. Espero que no tiren por ahí. Y bueno, este Morgan Age, pues no sé para qué quiere la kriptonita X. Supongo que para seguir mejorando a gente, para ofrecerle tratos a la gente. En plan, es como que queda con una persona y le ofrece, oye, que si haces esto, pues yo te doy esto. Y como que lo mejora, mejora sus capacidades físicas, su fuerza, o que dispara rayos por los ojos, o no sé, muy bien. O está montando un ejército, no entiendo muy bien para qué. Supongo que para venderlo a otros países o a otras potencias mundiales que quieran tener un ejército más fuerte o super soldados o algo así. ¿Vale? Así que no sé qué os ha parecido esta opinión. Espero que os haya gustado este vídeo. Me podéis dar like si os ha gustado. Me podéis comentar lo que queráis. ¿Vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.